Un aplauso y saludo para los camaradas de la Higuita Comunista de Venezuela y que viva el Partido Comunista de Venezuela. Bueno, el siguiente tema. Tratamos un tema internacional como es el de Libia, la masacre que hace la OTAN al país libio por tener pectorio para los gringos. El siguiente tema se llama... ¡Feliz Polis! ¡Feliz Polis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!